Eran dos locos que se amaban Por más en nada más Sin pensar en los demás Eran locos por su amor Que se adoraba A ver cómo sale Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños derramados De las noches de sudor Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible Que no haber sentido amor Que es lo que pasa Si todavía estoy vivo Todavía respiro Cómo entregarme Te ruego en cada suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada No hay nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada Cómo voy a llenar este espacio vacío Después de ti Cómo vivir después de ti Eso Arriba, 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 arriba Cómo vivir después de ti Con la palma, arriba, arriba, la palma, arriba, la palma, arriba ¡Vale que suena! ¡Eso! ¡Y qué, y qué, y qué! ¡Y qué locura! Grabando conmigo ¡Emo! ¡Sí! Ya ha pasado el tiempo por aquí Desde aquella noche en que perdimos la batalla Y preferimos la distancia Cada día quise repetir Esos besos tuyos que me hacían tanta falta Más no encontré quien te igualara Y aunque yo me prometí Renunciar por siempre a este sentimiento Sigue aquí Nunca me fui Cuántas veces tuve que ser fuerte De mentirme que todo esté bien Que te olvide ¡Oh! Cuántas veces te pedía la suerte Que cuando te volviera a ver Yo me pudiera convencer Que te he dejado de querer Pero no lo podío hacer ¡Salt! ¡Salt! ¡Lavante tus ojos! ¡Salt en la ceguera la gente de Chubut! ¡Los impanantes! ¡Que levante, 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 levante! ¡Que venga el otro invitado! ¡Que venga el otro invitado, che! ¿Por dónde aparece? ¿Por dónde aparece? ¡Por el derecho de la izquierda! ¡Pero escuchá! ¡Es que no hace cuando no es fuerte! ¡El Fede! ¿Por dónde anda el Fede? ¡Que venga el Fede! ¡Que estamos grabando en vivo! ¡Dale Fede! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡A dónde está la palma! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡El grito de la soltera! Por completar que me rompí en pedazos Me lo advirtieron, pero en ese caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el marzo No me digas que lo sientes Eso parece sincero Pero te conozco bien Y sé que bien Te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien exceso Te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien exceso Yo te felicito Esa piel lo sopla garúas No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponlo a las manos El fuego por ti Y me tratas como lo más De tus altos Tu herida no me abrió la piel Pero sí los ojos Los tengo rojos De tanto llorar por ti Y ahora resulta que lo sientes Eso parece sincero Pero te conozco bien Y sé que bien Te felicito Que bien actúas No me cuente más historia No quiero saber Como es que he sido tan ciego Y no he podido ver Que deberían dar unos cargos Y yo también Te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien exenso Yo te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien exenso Yo te felicito Que bien actúas Me felicito A los hijos de que locura Feliz día del amigo para todos Y que Dios los bendiga Muchas gracias Siento un dolor fuerte en el pecho Que dice que este amor Ha quedado preso Siguiendo que ha llegado ese momento En que debo despedirme Y dejar ese silencio Que me invade Que me duele Que destroza mi alma Que no tiene cura Que destruya mi amor Que te brinde con locura El fin Mi corazón dice que este es el fin Que ya no quiere volver a sufrir Que ya no puede estar viviendo así El fin Es mi dolor saber que este es el fin Que todo aquello lo que te ofrecí En vano fue quererte así Porque ha llegado el fin Porque ha llegado el fin Me hiciste el día Me hiciste el año Y así me extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Es complicado Lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Mejor le pido a Dios que me cuide Con tanto manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Entre una cosa y la otra Una copa y la nota El DJ puso una que te volvió loca Esta vez no fui yo Fuiste tú quien me sacaste a bailar Vos estorbaba la ropa La boca en tu boca Pasándome el humo Directo a mi boca Esta vez no fui yo Fuiste tú quien dijo Vámonos ya Y terminamos en mi casa Haciendo gozas de esas malas Con mi cama con la ropa en la sala Fue imposible no aguantarnos las ganas Y terminamos en mi casa Haciendo gozas de esas malas Con mi cama con la ropa en la sala Fue imposible no aguantarnos las ganas Me disparé a mí mismo no sé cuántas veces Y malherido sigo andando sigo en mi pie Porque a su lado escribo el fuego de la muerte Porque en su llama quemo el ansia de mi ser El hospital que habita en mi Quieres la herida Por oír los gritos de este corazón Es la rebeldía de su libertad Es su piel, su verdad Su arañazo feroz Ya no me importa que nadie lo entienda Quién es el culpable, quién se equivocó La única que sabe de esta soledad La única que sabe de esta soledad De este amor inmortal Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Te apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ven y pasa que le temes Ya conoces bien la entrada Te abocan los recuerdos Tú hay palabras Si esta casa hablara Confesaría Que somos panos locos que aman sin medida Si esta cama vará Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla vará Escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuerpo hablará Les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía DJ Lucas Garnica Te juro que es verte la cara Y mi alma se enciende Sacas al sol las pestañas Y el mundo florece Dejas caer caminando un pañuelo Y mi mano sin ti lo recoge Tienes la risa más fresca De todas las suertes Tienes verdades Abrazos que abarcan ciudades Tienes un beso de arroz Y de leche en el valle Y dices que viene del mar Te vas A regresar Vamos que te irás Pero es que a veces Tan solo a veces Lo que está haciendo Es lo que parece A veces parece Que te hayas Marchado ya Mi hembra Mi cama valiente Se treina Las trenzas Como las sirenas Mi reba en la arena Si quieres Ay, mi hembra Tus labios De membra Te quedan Mejor con los míos Si ruedan Mejor tu sonrisa Se muerde A veces parece Que te hayas Marchado ya Eran dos locos Que se amaban Por amarse nada más Sin pensar en los demás Eran locos Por su amor Que se adoraban Eran dos locos Que se amaban En un mundo de cartón Uno de ellos Era yo Que vivía tan feliz Se enamoraron Y locos de amor Locos de amor Locos de amor Soñaban Soñaban Eran dos locos Dos poetas Que inventaron un amor Le pusieron un color Eligieron un lugar Y ahí se amaron Eran dos locos De la mano Recorriendo la ciudad Era Neva y Superman Que venían a jugar Desde el pasado Locos de amor Locos de amor Locos de amor Soñaban Soñaban Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que te quiten la ropa Que conviertan en besos Todos mis intentos De morderte la boca Y aunque entiendo que tú Tú tienes siempre La última palabra El beso del amor Yo hoy le pido a tu ángel De la moda Que comparata Que me devalore a rojo En la batalla Para ganarla Es que yo no quiero pasar Por tu vida Como las modas No se asusten Señorita Nadie le ha hablado De volar Tan solo quiero ser En las cuatro patas De tu cama Tu perro Todas las noches Tu tregua Cada mañana Quiero ser Tu medicina Tu silencio Y tus gritos Tu ladro Tu policía Tu jardín Con enanitos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo Tu cerveza Hoy le pido a la luna Que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza Este sentimiento Y bailen los corazones Y aunque entiendo que tú Serás siempre ese sueño Que quizás La podría alcanzar Y hoy le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me dé valor Y arrojo En la batalla Pa' ganar Es que yo no quiero pasar Por tu vida Como las modas No se asusten Señorita Nadie le ha hablado De volar Tan solo quiero ser En las cuatro patas De tu cama Tu perro Todas las noches Tu tregua Cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios Y tus gritos Tu ladrón Tu policía Tu jardín Con enanitos Quiero ser la escoba Que es tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Sobre todo Tu cerveza Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Y empezó a llorar Seguro se acordó Del día En que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas De hacerte reír Buscando mil maneras Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele Para ti Me acuerdo De tus besos Me duele Porque el tiempo Va de ir Y va sin ruta De regreso El día Que me mudaste A mi contacto El corazón Ese día Me borraste el corazón Y si pudiera Hacer algo diferente Lo habría hecho Todo diferente Tú y yo Teníamos un propósito Nada de esto Fue a propósito No es secreto Perdóname por no decir Que no soy perfecto Y ahora que estás sola a mí Si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarme Todos mis defectos Y ahora que estás sola a mí Si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Quiero saber Si te duele lo mismo Llevan la locura Pero esa niña No me quiere mirar Dicen que anoche Con otro La vieron llegar Abrazando su cintura Ya no se acuerda De aquellos cielos Cargaditos de estrellas De tantos besos Detrás de la puerta En mis conciertos A solos A solos con ella Que ahora vive Que ahora vive de suerte Me ha dicho la luna Que no quiere verme Que ya no siente nada Que ha dejado de quererme Que vive perdida Pendiente del aire Que ya no es la sanguía Que cruzaba mi calle Amor 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 Mira lo que son las cosas, otra vez yo Sé que lastimé tu corazón, te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cara Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí, o te perdí Ven, hablemos de aquello que pasó No estoy muy mal, no quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven, quiero que seas madre de mis hijos Mi mujer, quiero verte en el blanco Acercándote al altar Y así curarte mi amor Antes los ojos de Dios van a seguir Y la muerte nos va a separar Tengo otro fili bebé, que ya mi muerte se apaga Vamos por el cuarto polvo, esto es una saga Dicen que le gusta hacerlo con mi temaneta Y si preguntan por qué pasa eso, yo soy tu favor Diles que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte de mí Y diles que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte ver Dale Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que el amor soy un falsante Que sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que el amor soy un falsante Que sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Cuéntelo Y diles que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte de mí Y diles que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte de mí Y diles que yo me sé tu pose favorita Y suena Y se trata Siempre Reta Panegafast DJ Lucas Garnica Reta Panegafast Reta Panegafast Gracias.